que los seis supuestos integrantes de la banda que secuestró a una mujer por la cual pedían 250 mil quetzales de rescate fueron ligados a proceso por diferentes delitos incluidos plagio y secuestro, lavado de dinero y asociación ilícita. A eso de las tres de la tarde dio inicio la audiencia de primera declaración para los seis implicados en el secuestro de una mujer en enero de este año por la cual exigían una suma de un cuarto de millón de quetzales pactando después de las negociaciones la suma de 72 mil. Los depósitos monetarios se hicieron después de la liberación de la víctima y a nombre de diferentes mujeres que en su mayoría viven en Siquinalá, Escuintla. El contacto era la hermana del plagiario y a su vez esta contactaba a otras mujeres para retirar el dinero depositado en un banco del sistema. Lo curioso del caso es que según declaraciones de las implicadas el favor lo pagaba Élida Antonia Cepeda Díaz con 50 y 100 quetzales. Ella llegó a pedirme un favor de que si no le hacía favor de ir al banco con ella, ¿verdad? Pero ella me dijo que no tenía cédula, que si yo podía usar la mía para sacar el dinero, me dijo ella. Y al recibir el dinero me salí y se lo entregué a ella y ella me regaló 50 quetzales. En la casa de la hermana de Estanislao se encontraron 40 mil quetzales en efectivo. Olga Marina Chihuichón, Élida Antonia Cepeda Díaz y el agente de las AAS Estanislao Cepeda se abstuvieron de declarar, mientras María Guadalupe García, Karen Yesenia Sosa y Marilyn Leonor Cepeda Ambrosio lo hicieron para defenderse de las acusaciones plantadas por el Ministerio Público, algo que no le sirvió de mucho, pues de todas maneras fueron ligadas a proceso por los delitos que el Ministerio Público les imputó. Permite auto de procesamiento en contra de Olga Marina Chihuichón, Élida Antonia Cepeda Díaz, María Guadalupe García Morales, Karen Yesenia Sosa Ramírez de Ortiz y Marilyn Leonor Cepeda Ambrosio por los delitos de asociación ilícita, plagio y o secuestro, lavado de dinero u otros activos. En contra del señor Estanislao Cepeda Díaz por los delitos de asociación ilícita, plagio y o secuestro, lavado de dinero u otros activos, uso de documentos, uso ilegítimo de nombre supuesto y uso ilegítimo de documento de identidad. Debido a que los delitos por los cuales fueron ligados a proceso a estas seis personas no tienen medida sustitutiva, fueron enviados a prisión preventiva. Mientras, el Ministerio Público tiene tres meses para concluir sus investigaciones y presentar el 4 de mayo un acto conclusivo. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Daniel Ramírez.